Bueno, yo les voy a decir algo, sí, fueron a validar las actas de Maduro, del resultado que dio el CNE de Maduro, para que el mismo TSJ de Nicolás, o sea, para que vean esto, que el mismo TSJ de Nicolás ratifique el triunfo de Nico. El chiste no se sabe cómo se cuenta, pero el chiste se cuenta solo. Así de sencillo. Yo tenía rato que no escuchaba que un chiste se contara así de solo. La verdad, yo creo que ningún circo del mundo se había atrevido a tanto, hasta este punto que hoy se tiene, y que hoy se observa. Por eso les digo, estoy impresionado, estoy definitivamente, y vamos a entrar al tema porque qué show, qué show. Es como lo que ayer hablaba con nuestro abogado, que decía, era ilógico que el que haya interpuesto el recurso ante el TSJ fuera el mismo que, entre comillas, ganó. O sea, eso es como que el que estaba jugando el partido de fútbol ganó, ganó, le dieron la corona, le dieron la copa, es la cuestión, o la reina, en el caso de una reina, ganó la reina, le dieron la corona en el Miss Universo, y ella después fue e interpuso para que revisaran de verdad por qué ella había ganado. Señores, tres, dos, de frente, y no me vengan a decir, no, es que él quería hacer las cosas transparentes. Pero repito, sí, repito y quiero que esto quede claro. Validar actas de Nicolás de Madurillo, que entregó, entre comillas, porque yo no creo que ya lo han entregado hasta hace poco, el CNE de Madurillo, de un TSJ de Madurillo, que ratifica, bueno, ustedes ya saben cómo es este cuento, ¿no? Faltó fue que le colocaran, que ellos iban caminando, y el aire les movía la cabellera, así como la rostro Guadalpe. Sí. Pero, esta gente, ya no hay qué hacer con esta gente. Y esta gente ya no sabe ni qué hacer con esta misma gente. La magistrada de la sala electoral del TSJ, porque esta es la continuación de lo que estábamos hablando, ampliándolo más. Del TSJ, Supremo de Injusticia, acudieron el día domingo 18, haciendo doble trabajo, trabajando horas extras, por 180 bolívares al mes. No, los magistrados ganan un poco más. Pónganle que el sueldo está, ¿en qué? En 400, 600 quincenales, 700 quincenales, por 700 bolívares quincenales. ¡Ah, ah! De sueldo, no de bonos especiales. Quiero aclarar. Acudieron este domingo 18 de agosto, después de que el mismo domingo habían mostrado imágenes, donde ellos estaban tomándose fotos, señalando, si no han visto mi video, es uno de mis videos anteriores, es el último del día de ayer. El show del TSJ, que sigue el show. Consejo Nacional CNE, acudieron esta vez. O sea, salieron del TSJ, del peritaje, que según tenían el 60% en la tarde, al mediodía, y ya en la noche ya habían como que terminado. Yo no entiendo esto así, pero es que no olvidemos algo, ¿no? Esto es tan ilógico, que el próximo domingo hay elecciones, y ya las maquinitas están listas, a pesar de la situación que se dio internacional, de que entraron en el sistema, y es que tenían que hacer todo esto rápido, para que el mismo Plan República se active por tarde, miércoles. ¿Ustedes se están dando cuenta de lo ilógico, y de que había pasado, y que ya tienen otras votaciones ahorita el domingo, para borrar la data, y empezar con una data nueva? Ay, señores, analicemos, ¿sí? Analicemos. La vista se evidenció, gracias a un reporte emitido, por las televisoras de ellas, donde, se ve, a los magistrados, visitando, varias áreas, del ente comercial. Los enfocaban, así que miren, llegaron ellos, la gente llegó, y todos emocionados, para verificar, y en esta ocasión, los peritos y veedores internacionales, sí, o sea, internacionales estaban, era Cuba, Rú y Chi, eran los que estaban, los peritos internacionales, que, si esto se hubiese dado, en un punto de vista, más justo y equilibrado, ¿ustedes no creen, que debieron haber permitido, la entrada, de cada uno, por lo menos, un representante, de cada uno, de los que participaron, quiero aclarar, de los que participaron, el 28J, de todos los candidatos, pero no, 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 lo hicieron solo, de ellos, y para ellos, y los veedores internacionales, pues, Cuba, Rú y Chi, designados, por el máximo, de injusticia, se trasladaron, a la sede del poder electoral, con pompones y platillos, haciendo un show de esto, para validar las actas, físicas, contra las actas, recibidas, por los centros nacionales, de totalización, el día, de las elecciones, como yo ayer dije, cuando hablaba, de este tema, esto va a terminar, en que, si, ellos lo avalan, están previnitidos, pero jamás, van a mostrar las actas, hasta el momento, pues, saben, cómo trabajan, estas personas, no, las imágenes, se observan, a los magistrados, de la sala electoral, encabezados, por la doctora, Beatriz Rodríguez, Fanny Márquez, e Inocencio Figueroa, todos estos señores, muy bien, ingresaron, al centro de datos, de donde se encontraba, toda la infraestructura, tecnológica, del centro nacional, totalización, de número, del CNE mágico, de Venezuela, miren, de verdad, ningún circo, se había atrevido, tanto, a montar, semejante, película, asimismo, ingresaron, al área de gestión, del centro de totalización, del ente comercial, donde los peritos, magistrados, veedores, nacionales, internacionales, realizan, la mencionada, validación, donde me hubiesen dicho, realmente, no, no es que vayamos a validar, vamos a revisar, vamos a, a seguir, pero es que iban, con sus caras, bien lavadas, cómodos, y tranquilos, haciendo, el show, de sus vidas, porque esto, no lo va a olvidar, nadie, porque es, el circo, de sus vidas, la película, que ellos, protagonizan, de pronto, no protagonistas, pero si parte, del reparto, principal, en esta película, en esta área, donde se reciben, todas las actas, que transmiten, las máquinas, de dotación, y son, procesadas, y totalizadas, una vez, que pasa, hasta el momento, no han dicho, no, si, están totalmente, certificadas, y los certificamos, por supuesto, eso tendrá, que pasar, en las próximas horas, ya que, como les digo, el próximo, domingo, hay elecciones, municipales, en nuestro país, Venezuela, y quieren hacer, un show, de esto mismo, para así, borrar la data, y decir, bueno, ya, fuimos nosotros, y punto, no mostraron nada, porque, ya lo certificó, el TSJ, que es tan ilógico, y usted, opina, gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, un abrazo, la frase del momento, dice, de la siguiente manera, mira que, esta frase, es muy completa, y realmente, estoy muy de acuerdo, con ella, un 100% prácticamente, pero, somos una casualidad, llena de mucha intención, mira que frase, tan perfecta, porque, pensamos, que casualidad, porque estoy acá, será que llegué, habré escogido venir, o me habrán traído, sin mi consentimiento, o, 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 yo, o, 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 no lo es, y es ahí donde yo te digo, todo en la vida es una gran intención, tú le pones la intención a lo que realmente quieres, le das el poder a lo que realmente quieres y nunca olvides esto, gracias por compartir, multiplicar, extender, un abrazo y hasta una próxima.